Hola y bienvenido a este mini curso en el cual vamos a ver cómo configurar una Mac que no tiene nada y agregarle diferentes herramientas para desarrollo web como pueden ser por ejemplo PHP, Node, Git, MySQL, MongoDB, entre muchas otras. Usualmente he visto que hay pocos tutoriales que sean específicos de Mac y que te enseñen cómo configurar una Mac, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Primero, un paquete que vamos a requerir bastante es Homebrew. Puedes ver que dice el gestor de paquetes para Mac OS, también funciona en Linux pero es bastante bueno en Mac, te va a permitir instalar fácilmente diferentes herramientas por ejemplo MySQL, Node, PHP, entre muchas otras las puedes instalar por medio de Homebrew. Entonces puedes entrar en este sitio web brew.sh diagonal, bueno te va a llevar a indexes es vas a tenerlo de esta forma y requerimos abrir la terminal, entonces damos clic aquí en terminal otra forma en la que puedes abrir la terminal es presionando command y luego espaciadora y buscas la terminal o también en aplicaciones la vas a encontrar. Entonces una vez que abres tu terminal, lo voy a hacer aquí un poco más grande para que puedas verlo bien. Lo único que hacemos es copiar este código que está aquí que se instala Homebrew, lo copiamos y lo pegamos aquí en la terminal. Le damos pegar y presionamos enter. Le damos enter y esperamos a que se comience a instalar lo que viene siendo Homebrew. Pero ahora aquí esta parte va a ser importante porque puedes ver que nos dice que va a instalar Xcode command line tools. Entonces siempre que vas a comenzar a instalar una nueva Mac te va a pedir instalar lo que viene siendo command line tools de Xcode. Xcode es como el editor que viene en Mac. Entonces aquí nada más le ponemos enter y nos pide el password. Este password nos lo va a pedir múltiples veces, es con el que inicia sesión en tu computadora. Entonces lo voy a colocar aquí por ejemplo y va a instalar una serie de paquetes y nos lo va a estar pidiendo seguido. En algunas veces he notado que lo piden más que en otras así que vamos a esperar un poco. Entonces en algunos casos puedes ver que como que se queda, se detiene y se queda de esa forma pero sigue trabajando, así que lo vamos a dejar algunos minutos tal vez. Si te aparece algún mensaje de que pongas tu contraseña, colócala. Y va siendo bastante claro lo que va haciendo. Puedes ver que aquí dice descargando command line tools, las descargó, instalando, etc. Entonces va a ir realizando varios pasos lo que viene siendo Homebrew. Así que de nueva cuenta vamos a seguir esperando. Y después de unos 3 o 4 minutos, a mí me pidió el password una vez, pero he notado que en otras computadoras lo pide múltiples veces. Si te lo pidió solamente escríbelo. Y puedes ver que aquí dice que la instalación fue exitosa. Una vez que pones por ejemplo aquí brew y le das enter, te va a aparecer una serie como de mensajes, de comandos que puedes utilizar. Eso quiere decir que se instaló correctamente Homebrew. Y aquí le puedes colocar por ejemplo brew-b y eso te va a decir que versión de Homebrew se instaló. Si a ti te aparece una más nueva pues es normal, se actualiza seguido. Entonces puede ser que este número sea diferente. Con eso está listo Homebrew en nuestra computadora. En el siguiente video vamos a continuar instalando. Vamos a instalar nodes. Así que veamos cómo hacerlo desde Homebrew en el siguiente video.